Mira, permanentemente se pide el cacho de la profesoría, de la fiscalía, grabaciones, es decir, se han pasado bastantes grabaciones, pero hay una importante participación siempre en estos hechos, después vamos a ver bien cuáles fueron las que eran resultados, pero en general lo más importante es lo hecho por la policía y la fiscalía en este momento. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a los jefes y a todo el personal, ya algunos lo he llegado a hacer personalmente, pero bueno, la verdad que ha sido un trabajo de hormiga que han hecho. En algún momento, en algún medio, viendo cómo iba esto, dije que iban a quedar presos. En general, los porcentajes de resolución de este tipo de delitos en Mercedes son muy altos y no lo voy a hacer más largo porque se ha hablado bastante el jefe comunal, pero sí puedo decir que realmente tenemos un equipo. El municipio es parte del equipo, se ha hecho cargo de la seguridad cuando empezaron las policías comunales y se sigue haciendo cargo ahora con la policía local. Es una transferencia de recursos y acompañamiento de general muy importante, que lo ha decidido ya hace muchos años el intendente y va a seguir así. Y creo que el equipo va a seguir y bueno, en el futuro, siempre los equipos, por más futuro para el personal o lo que sea, por ahí no estaremos, pero esperemos que se sigan haciendo estos equipos para trabajar. Se han incorporado en la descentralización algunas cosas, como dijo Martiñones un ratito, la de la local que trabaja mancomunadamente con esto, ni hablar de la departamental con el actual jefe, mantenemos una relación, yo diría que es muy, pero muy, muy buena. Casi todos los días estamos charlando todos. Y es la forma de trabajar.